¿Cuáles son los momentos de felicidad? Sí, puede ser, pero creo que mi infancia, la verdad, no la cambio por nada, porque estando bien económicamente o no, lo que sí siempre me han brindado fueron valores y creo que he disfrutado mucho en mi infancia, no me arrepiento de nada, aunque sí al fútbol le tengo que agradecer mucho en todo lo que me ha dado y lo que me ha ayudado también. No, lo que le podría decir es que disfruten, disfruten de la infancia, que es lo más lindo que hay y que el tiempo pasa rápido a veces, pasa rápido y por eso mismo hay que disfrutarla, hay que estar alegre y si alguno tiene algún sueño que lo que vaya por ellos y lo cumpla trabajando y con mucho trabajo, con mucho sacrificio. Las canicas, me gustaban demasiado las canicas, me la pasaba jugando ahí con mis hermanos. Había un coque ese que le poníamos, que se llamaba los pocitos de oro, ese también me gustaba demasiado jugar porque siempre nos juntábamos mis hermanos y todos los niños de la cuadra. Bueno, pues solo de salirme cuando mis hermanos me castigaban, pero de ahí en sí creo que no. Lo recuerdo pero poco, estaba muy chico, me tocó en el viejo corona, no recuerdo mucho la verdad, creo que fue un partido contra Cruz Azul, creo que ganaron Santos 2-1, no me acuerdo muy bien, me acuerdo que sí me tocó, me tocó ir. Pues que disfruten mucho su día, que disfruten mucho que ahorita son niños, que disfruten la vida y que no se vaya mucho por la tecnología, que disfruten lo que tienen a un lado. Bueno, yo creo que era un niño tímido, pero igual con la gente que conocía y con mis amigos, muy alegre, muy juguetón, pero sin duda era alguien tímido. Me gustaba mucho salir a la calle, andar en bicicleta y a jugar con mis amigos, sin duda el fútbol siempre era parte principal, pero fuera el fútbol sin duda era eso. Híjole, aquí por mi casa no soñaban porque siempre con el balón siempre estábamos rompiendo ventanas o pues sí, haciendo travesuras de niños, pero sin duda como siempre traía un balón entre los pies y pegándole pues sin duda varias ventanas se fueron por ahí. Híjole, pues no, estaría muy niño dos, tres años desde que voy al estadio, pero a lo mejor desde los siete, ocho, que ya a lo mejor era un poquito más consciente. Me acuerdo de llegar a las tres de la tarde, a las tres de la tarde, perdón, por mi lonche y de ahí entrar al estadio con las semillas metidas por todos lados para que no te las quitaran. Entonces, sin duda, ande recuerdos. Que disfruten mucho, es la mejor época, la mejor etapa que van a tener en su vida, que disfruten, que jueguen, que se diviertan porque después van a tener poco tiempo para eso. Así que mientras sean niños, que disfruten y jueguen todo lo que puedan.